Buenas gente de YouTube, estamos en un nuevo video para este canal de YouTube Entonces, aquí en el video anterior De Free Fire, perdón, iba a decir Trash Royale Aquí les dije que si llegamos a 7 likes, llegamos a 9, lo superamos Yo iba a hacer un reto con Trash Royale Que sería solo jugando con cartas comunes Entonces, si hay una música en el fondo, perdón Entonces, aquí vamos por la primera batalla Vamos, y solo le voy a bajar un poquito el volumen Ya sé que le acaba de subir Pero vamos por las 3 coronas, o al menos, para jugar y ganar No tengo comunes Hola, no sé si voy a ganar Yo creo que no Debí poner flechas, ya lo sé Estoy nervioso porque solo tengo comunes ¿Oíste en mi tecado de zapato? Vamos, vamos 8, 8 delixir y pongo esto Los barbados Y el bombón de botas Y el bombón de botas Y el bombón de botas No, yo tengo que tapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero lo valen ustedes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo soy? Aquí está mi carita. Pero no se vio. Ahí está mi carita. ¿La voy a poner? Sí, ya creo. Sí, voy a poner. Gente, esto es muy difícil. Muy difícil. Está bien mi carita. La puse de 7 minutos, pero... Voy a darle. Creo con calidad especial. Mejor la quito. Voy a jugar partidas dobles porque es un desafío y... No voy a poder ganar en solo. Entonces... Voy a jugar. ... ... ... ... ... ... ... ... ... El pelón sí me quedé callado. ¿No me quedé callado? El pelón sí me quedé callado. 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 Sí, como le dije, se desconectó. Entonces ahora estoy jugando solo. No, ya se volvió a conectar. 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 Yo soy muy asustadizo. Entonces, sin más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Chau, chau!